Bien, en este video vamos a analizar las diferencias entre las sonometrías y las dosimetrías que son pruebas que permiten analizar el nivel de exposición en trabajadores como operarios de monta carga operarios en diferentes fábricas donde hay máquinas ruidosas en los mecánicos, por ejemplo, en las carreras de automovilismo donde hay muchísimos decibeles entonces para eso hoy en día contamos con equipos como sonómetros que graban y me indican los decibeles en las frecuencias en la imagen estamos viendo como se le instala un dosímetro de ruido a un operario de una fábrica el cual va a registrar los decibeles durante toda la jornada de trabajo como pueden apreciar se le instala lo más cerca posible a uno de los oídos el operario va a hacer todo durante todo su turno las labores cotidianas también se puede utilizar sonometrías como vemos en la imagen la cual es una versión bastante corta de los niveles de ruido solamente durar unos 5 minutos hoy en día dentro de las evaluaciones ambientales es importantísimo conocer los decibeles a los cuales los trabajadores están expuestos conocer los decibeles es obligatorio hoy en día en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo estamos viendo en la imagen un dosímetro de la marca Cirrus vemos también un sonómetro de la misma marca como les decía la sonometría dura mucho menos que una dosimetría ahí ya empezamos a ver diferencias entre esas evaluaciones un sonómetro como el de la imagen permite conocer en tiempo real los decibeles que genera una máquina, un equipo, un proceso los sonómetros pueden marcar en tasas lentas o rápidas es decir, esto que significa yo puedo configurar un sonómetro para que la respuesta sea rápida a la variación de decibeles o que sea lenta por normativa colombiana los sonómetros deben establecerse con respuesta lenta el sonómetro va mostrando en la pantalla los decibeles en tiempo real normalmente estas mediciones pueden durar entre 5 y 10 minutos dependiendo de la tarea que esté realizando el trabajador según los resultados de ruido pues yo ya debo elegir cuáles son los equipos de protección auditivos más adecuados para los diferentes operarios entendiendo que en una empresa la realidad es que los operarios están expuestos a diferentes intensidades de ruido y esos equipos modernos le permiten a uno conocer los decibeles A, los decibeles lineales o los decibeles C el ruido puede causar hipoacusia neurosensorial en los operarios sobre todo aquellos que operen máquinas supremamente ruidosas si los decibeles están por encima de 80 medidos con sonómetro o dosímetro es obligatorio el uso de protección auditiva en la imagen vemos un operario que utiliza aire comprimido y utiliza equipo de protección tipo copa pero la selección y dotación de equipo de protección auditiva dependerá del proceso y obviamente de los decibeles que se marquen los estudios de ruido deben realizarse periódicamente ya la empresa en su sistema de vigilancia define cuál va a ser la periodicidad por lo general los estudios se hacen cada dos años o cada tres años pero repito eso dependerá de la intensidad si los decibeles son muy altos deben ser realizadas por lo menos anualmente los sonómetros permiten conocer de forma rápida como vemos en la imagen los decibeles generados por las máquinas sin embargo esta prueba no siempre es confiable sobre todo cuando tenemos ruido de tipo variable las sonometrías deben hacerse lo más cerca posible a la posición del trabajador deben evaluarse todas las máquinas que hayan en las empresas excepto caso de que las máquinas estén repetidas debe haber señalización en los diferentes sitios de la empresa para informar a los trabajadores que es obligatorio el uso de protección auditiva si hay máquinas que sean demasiado ruidosas deberán aislarse o encerrarse para evitar la exposición innecesaria en otros trabajadores los dosímetros por su parte o las dosimetrías son pruebas que duran el 80% de la jornada laboral de modo tal que durante ese tiempo el operario debe portar este equipo de medición las dosimetrías son mucho más confiables toda vez que le permiten a la empresa conocer realmente el nivel de ruido que recibe el trabajador durante toda la jornada por tanto se recomienda realizar dosimetrías en lugar de las sonometrías todos los trabajadores deben estar entrenados y capacitados en el uso de protección auditiva también deben estar entrenados en el correcto ajuste mantenimiento y limpieza